El diputado de Servicios Económicos de Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, ha mantenido una reunión telemática con los responsables provinciales de UGT, Antonio Pavón y Comisiones Obreras Dolora Rodríguez, al objeto de mostrarles las políticas prioritarias que sustentarán el presupuesto del año 2021. Planes de empleo financiados con fondos propios de diputación, unos servicios sociales fortalecidos y la asistencia a los ayuntamientos serán los ejes básicos de esta previsión económica de la institución provincial, según anticipado Ruiz Boix. La presidenta Irina García ha manifestado su intención de recabar propuestas de partidos políticos, instituciones públicas y colectivos empresariales, de manera que se pueden incorporar como intervenciones concretas en las cuentas de 2021. Ruiz Boix abrió esta ronda con un encuentro con los portavoces de los grupos políticos representados en diputación y esta semana continuará con agentes económicos y sociales. Comisiones Obreras y UGT mantienen una relación estable con diputación que se ha fortalecido en los últimos años en diferentes acuerdos de concretación. Esta alianza ahora se renueva en el marco del programa DIPOactiva. El responsable de servicios económicos ha confirmado que diputación aportará todos los recursos disponibles para la promoción de planas de empleo y políticas sociales, como es el caso de los fondos que se destinan al desarrollo de la ley de dependencia o la concesión de ayudas a familias en situación de vulnerabilidad y lo quieren hacer desde el consenso con las entidades económicas y sociales más representativas de la provincia de Cádiz.